Presentan antes también el documental, o sea, cómo se titula, quiénes son los que lo están armando, todo esto, el equipo que lo está armando. El documental, el título que tiene hasta ahora, se llama Cuba y la noche, que es alusión al poema de Dos Patrias de Martí. Y el origen del proyecto no nace de mí, el origen del proyecto nace de Abel Arcos, que es un amigo con el que estudié. Y Abel me llama un día y me dice, tío, oye, loco, tengo este guión, tengo esta escaleta de Abel Arcos, estudio guión en la escuela. Tengo esta escaleta, te la voy a mandar, quiero hacer una película sobre San Isidro, sobre el 27DN y el 27E. Una estructura así muy sencilla, cronológica, de lo que había pasado. Yo diría que es un poco anterior, que es que en algún momento, cuando empezó a salir un vertigo a la luz, un grupo del 27N tenía como la necesidad de que, creo que había un grupo del 27N de chat y que Carlos propuso, Carlos Quintela propuso, intentar hacer una alternativa de lo que estaba pasando en la televisión, que era la única manera que uno tenía de alguna forma de poder contrarrestar ese discurso. De una réplica. Exacto, pero hicimos un grupo específico para eso y ahí empezamos como a hablar ideas y en ese grupo estaba Abel. Abel entonces lo que decidió por su cuenta fue empezar a mirar todo lo que se había generado desde el 27 de noviembre, desde San Isidro, inicios de noviembre, y él empezó a mirar todas las directas y entonces necesitaba a alguien que pudiera editar, porque a él editar no le gusta, y entonces yo le propuse a Sergio, ellos contactaron, y es como empieza Sergio de verdad a meterse porque realmente es difícil, o sea, es como un trabajo súper largo, visionar, editar. Yo me entero de eso ahora, yo de hecho me había pirado del Facebook, cuando empezó a pasar todo lo de San Isidro, yo empecé a digerir cada una de esas movidas y dije, no puedo, porque no podía, dormía mal, fatal, y cogí cancelar mi cuenta del Facebook y digo, me voy enterando por los amigos, y es curioso, porque las cosas como son, ¿no? Después Abel me llama y me tuve que ver todo el material de ella, seguí soñando mal y todo, pero bueno, ya era voluntad. Me comentabas también que había un trabajo gráfico, porque muchas de las imágenes son verticales, hay también mucho archivo de sonido, no sé, toda esta parte, digamos, cómo se está armando visual y conceptualmente el muñeco, ¿no? A ver, nosotros cuando empezamos a hacer la peli, Abel y yo, porque Carlos también, en un momento en que dijo, chicos, yo necesito organizar otras cosas, y el diálogo conmigo era con Abel, sobre todo, ¿no? Nunca teníamos contemplado poner nada de gráfica. Nosotros estábamos muy felices con ese formato del móvil, ¿no? Que es la pantalla vertical, ¿no? Yo nunca necesité, yo no sentía la ausencia de más material. Yo creo que como todo, ¿no? Mientras te vas metiendo en una peli documental, las cosas, el guión se va expandiendo, se va expandiendo, se va expandiendo, y cuando le vas pasando tu trabajo a Patria, a Claudia, a Lester, a gente que se va acercando a la peli, todo eso va creciendo y todos te van diciendo de alguna manera lo que cada uno siente en falta. Y lo que mucha gente sentía en falta era, por un lado, la gráfica, porque yo no estaba al tanto, te cuento, yo me piré del Facebook. Entonces yo no tenía conciencia de la gráfica. Y todo el mundo empieza a decir, loco, es que hay una gráfica que acompañó a todo eso, que es impresionante. Y han contactado con los artistas que han hecho la gráfica, por ejemplo, con Julio Llopi, con el Chino Novo, con Claudia Patricia, o sea, con el piquete de Mujercito. A ver, nosotros no hemos hablado con ninguno de ellos, ¿no? Porque con el único que hablamos desde un inicio fue con Raichel, que cuando yo empecé a ver el material le dije a Abel, Abel, hay un chico que tiene una obra increíble que se llama Raichel. Y Abel no conocía a Raichel, entonces le enseñó las pinturas de Raichel y ese fue el único con el que contactamos para este primer proceso que dura una hora y cuarenta minutos, que es un corte de una hora y cuarenta, cuarenta y cinco. Pero bueno, luego cuando ya ellos hicieron trabajar un buen rato solos y fue como un mes casi, ¿no? Que después de un mes fue que lo enseñaron. Cinco semanas, cinco semanas. Y entonces lo vi yo, lo vio Claudia, lo vio Lester, lo vieron Heidi y Carlos. Carlos lo vio. Lo vio Kiko. Con primera vez. Y casi todos coincidíamos en que esa pantalla sola era un desperdicio, ¿no? Porque se había generado una cantidad de contenido que no era un... La manera en que eso había sucedido y que había llegado nosotros aquí era a través de las redes sociales, a través de Facebook principalmente y Facebook es una pantalla que está llena de información al mismo tiempo, ¿no? Está esa directa, en vertical, pero a la misma vez hay información por aquí, hay información por aquí. Se estuvo generando todo el tiempo un contenido en paralelo que había que aprovechar. ¿Qué pasa? Que no hemos vuelto a ese corte, a trabajar ese corte con gráficas. Estamos esperando a que Sergio tenga otra vez oportunidad y tiempo para trabajar el montaje y trabajarlo con alguien que le pueda ayudar desde el montaje de esas gráficas. Y una vez que sepamos cuál vamos a usar, entonces contactaríamos con la gente que nos interesa, como una fase posterior, ¿no? Para pedirles que si quieren formar parte de esto, ¿no? Claro, claro. Pero nos parece como bonito que se pueda mezclar, ¿no? Que se pueda mezclar esa cosa tan en primera persona, tan directa, con una reinterpretación de lo que estaba sucediendo desde la gráfica y con nosotros desde la distancia, relaborando ese discurso. ¿Y cómo piensan que funcione la pieza, el documental? Es decir, en festivales, online. Bueno, eso está bueno, ¿eh? Porque esa pregunta, hermano, es como la clave que nosotros también decidimos hasta dónde llegar con el proyecto. Porque Carlos, un día cuando hicimos un visionaje, Patrick, cuando lo hizo, a mí a ver, nos preguntaron, ¿ustedes qué quieren hacer con este material? Porque podíamos haber esa hora y 45 minutos, mandarla para Cuba, y que eso se viera en el paquete, ¿no? Entonces nosotros dijimos, no, nosotros queremos que este material, hermano, se ve en festivales, se ve en universidades. Y eso hizo, brother, que claro, tú no puedes hablar de una cosa tan potente como es Cuba durante tanto tiempo sin profundizar. Y entonces la película tiene, ya a ver, me dijo, brother, entonces esto lleva tiempo. Y le dije, a ver, lleva tiempo. Nosotros no podemos hacer una película en seis semanas, hay que hacer una película en un año, en el tiempo que dure. Y eso nos lo dijeron los amigos cuando hicimos un visionaje. Lester me dice, ustedes no tienen que apurarse, ustedes hagan la película, pero... Yo no, yo estaba más desesperada porque fuera algo rápido. Nosotros también. Yo quería que fuera algo que ya estuviera editado ya hace rato en el paquete, ¿no? Pero bueno. Lo bueno de construir las directas es que un relato que ha estado disperso en las redes, de pronto alguien decide ponerle orden y convertirlo en un relato, ¿no? Algo que estaba disperso se convierte en un relato. Y que en Cuba está la información, en Cuba y nosotros también la tenemos, pero en Cuba sobre todo porque no tienen acceso a internet como tenemos aquí, ¿no? Tienen esa información en trozos que alguien de pronto lo haya editado, lo haya aislado, me parece básico, ¿no? Y fundamental. Y me gustaba que se viera en Cuba de esa forma, ¿no? Porque es que lo de Humbertico está todos los días, ¿no? O sea, no tiene nombre, ¿no? Pero es cierto que hay otra cantidad de gente fuera de Cuba que también necesitan que se les construya el relato para que entiendan lo que está pasando de verdad, que entonces sí hay que dedicarle más tiempo. Para que se pueda ver más allá del paquete, pues habría que... Si uno quiere apostar a que se vean festivales, etc., tiene que tener otra calidad, otro empaque, otro tiempo. Y luego que la mayoría de la información que se está generando en las redes sociales para el paquete, para dentro de Cuba, yo creo que se está generando desde dentro de Cuba. Ahora mismo hay mucha gente activa que está como... Entonces, de alguna manera, si uno está aquí en Europa y tiene la posibilidad de ver eso, y yo creo que exige un nivel de esfuerzo muy grande traducir eso a un público internacional, porque es que es muy agotador, es muy difícil como hacer... ¿De traductor un poco? Sí, exacto. Es como muy difícil, ¿no? Porque también la entropía es muy fuerte, es como... Tú no puedes contar tanto... Entonces, yo... Eso yo creo que es también como importante, ¿no? Y que ese proyecto yo creo que tiene como esa potencialidad, ¿sabes? Que puede explicar así, de una manera muy objetiva, una situación que puede ser una manera en que un público que no tiene ningún tipo de relación con Cuba, ninguna conexión, pueda entender algo. ¿Siguen aún hoy día recuperando información de la red o ya pararon? Seguimos haciéndolo, tenemos como un grupo entre nosotros que nos mandamos como lo que es lo más atractivo nos parece. Yo he descargado mucho más. Y Sergio sigue descargando. De hecho, no descarto la posibilidad de esas imágenes que he descargado después entre en la película, porque es un complemento increíble. Lo que me parece que puede cautivar más a la gente es eso, es el hecho que la película se construya desde ustedes, ¿no? Que son al final los que están mirando, o sea, desde fuera, que es lo que está pasando. Colegas que regresaron cuando empezó a pasar todo, gente que cogió un avión y se fue para allá. O sea, al final, yo creo que gente que no, o sea, que no pudo ir por tales y más cuales cuestiones, ¿no? Pero creo que a lo mejor es eso. Yo creo que es el hecho de explicarse a uno mismo qué es lo que está pasando, una vez más, ¿no? Pero te lo estás explicando, además, en un formato que lleva imagen con un archivo recuperado de la gente que lo está viviendo y que lo está haciendo público, al final, ¿no? Dándolo para que esté. Y sobre todo ese factor legitimador, porque yo sí creo que al final, aunque uno mismo lo cuestiona y dice, bueno, ¿para qué intentar legitimarlo todo, no? Pero yo sí creo que el hecho de que se compile y se organice un documento, como tú decías, Patricia, creo que me parece fundamental. Igual habrán otros archivos, puede incluso haber un archivo en bruto en el cual está todo cronológicamente organizado, o sea, con los nichos ahí de todo y que seguirá. O sea, yo sé que hay organizaciones de los derechos humanos y todo esto que llevan un registro de los hechos un poco más estadístico incluso, que eso me parece también súper bueno también, o sea, porque hay ahí incluso con cuestiones más comparativas, o sea, todo lo que está pasando ahora comparativamente es prácticamente la primavera negra, aunque en Cuba siempre han habido primavera negra, porque en el año 91, con la carta de los días, fue otro tipo de primavera negra. O sea, yo para mí, el ejemplo fundamental para mí es la carta de los días por eso mismo, porque las demandas que ellos pidieron en menos de una cuartilla eran las mismas que se han llevado pidiendo siempre. Lo que pasa es que ellos en el 91 la hicieron pública, lograron colocarla en dos o tres periódicos cuando no había internet, cuando no había e-mail, cuando no tenían acceso a nada. ¿De qué manera lo hicieron? No importa. Sí, eso es algo de lo que no hemos hablado. Y nos machacaron, y es algo de lo que no se habla. Yo en el grupo 27 años lo conversaba con los colegas y les puse el post por eso a mis colegas. Es que esto comienza aquí, o sea, comenzó antes, pero aquí comienza más a nivel público. Hay una cosa muy linda, porque soy sonidista. O sea, yo hago diseño de sonido. Entonces, yo tengo todo un material sonoro, porque es una película contada en primera persona. Están todo el tiempo detrás de cámara contando lo que está pasando. Entonces, yo todo lo que tengo detrás de cámara lo uso como quiera. Y de eso me he dado cuenta mientras estaba viendo todo el material. Todos los textos de ellos detrás de cámara no tienen que estar en síncrono con lo que se está viendo. ¿Para qué? Yo tengo ahora todo eso ahí atrás, que es muy bueno, porque podemos sintetizar y las cosas pueden ser más cortas. Entonces, eso yo lo fui descubriendo en el montaje. Tú descubres cómo es cada proyecto mientras vas editando. Y eso es un valor que está bueno. A nivel de sonido, yo tengo mucho juego. El video que les voy a mandar, o que les vamos a mandar a la revista, vas a ver, ¿no? Es un video en primera persona del Luisma, filmando y comentando. Y mientras comentaba, había un intercambio con lo que estaba pasando. Pero es muy bueno, porque esa estructura del Luisma, yo la edité. ¿Para qué? Para que el video durara lo justo, pero que el Luisma diga, fuera de cuadro, lo que hace falta escuchar. Entonces, es bueno, porque es así, ¿no? A nivel de montaje de la película, yo creo que eso lo descubrí, está bueno, porque tengo mucha libertad. Tenemos mucha libertad porque la gente escuche un contenido que nos dé la gana, entre comillas, pero que nosotros cojamos, porque no hay sincronía muchas veces con lo que se dice. Lo que tú dices de que es en primera persona, a mí me parece importante, o sea, cuando lo vi y pensando ahora en eso, de que está contado así en primera persona, pero no tanto como respuesta al único discurso que hemos estado escuchando por siglos, o sea, por 62 años, que no solo sea en primera persona, sino que sea plural. Tú no estás escuchando solo a Luisma, la verdad de Luisma, pero estás escuchando la verdad de Ana Melly, la verdad de Caterine Pizquet, la verdad de todo el mundo, y que es lo que para mí es uno de los valores más grandes que puede tener, que estás escuchando muchas verdades, todo el mundo hablando hacia una misma dirección, pero son muchas verdades, no solo la verdad de un partido único, un discurso único, que sea como diálogo, me parece un diálogo desbalanceado para bien, como mucha gente, un solo discurso, eso me parece súper bonito e importante que la gente lo pueda ver. Es una voz en primera persona plural. Del plural. Del plural, eso es. ¿Cuánto de nostalgia le genera a ustedes? O sea, de nostalgia, de desazón, ¿no? De... Ah, de angustia, tal vez. De angustia. De angustia. Sí, pero... De querer estar ahí. Pero es una mezcla, claro, ahí voy, es una mezcla, es una mezcla, ¿no? Incluso de amor-odio, ¿no? 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 Como lector y después reconstructor de las imágenes, ¿no? En determinados momentos siento mucho orgullo por esa gente que está dando el cuerpo realmente, ¿no? Que están ahí, yo decidí irme. Y les doy las gracias todo el tiempo porque lo están haciendo y me parece que la única manera que puedo hacer de devolverle algo es en el tiempo que me queda intentando construir un relato con lo que ellos hacen, ¿no? Me parece hermoso que podamos hacer esto como respuesta, ¿no? De alguna forma para que sea recíproco, ¿no? Mi estancia aquí afuera. Pero muchas veces sí siento deseo de estar ahí. De estar allí y de ser... No sé si yo haría directas, no lo sé, seguramente también, pero de estar ahí viviendo eso en ese momento, ¿no? Volviendo al inicio que me parece muy bien el tema de que se tomen el tiempo, ¿no? De que no sea una respuesta inmediata sino que vayan estudiando bien lo que están haciendo porque Cuba ya tiene sesenta y pico de años de mala educación y de... y de... y de... y de tronchar todo lo que es la sociedad civil. Entonces, siempre una reacción... Uno tiende a hacer una reacción inmediata ante la respuesta del contrario, ¿no? y realmente esas respuestas inmediatas muchas veces son fallidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es muy importante educar el tema didáctico para la sociedad cubana. que empiezan a aprender que empiezan a aprender qué cosa es la sociedad civil. La reacción ante la idea que la pongan ellos. ellos ponen la reacción nosotros no podemos poner la reacción nosotros tenemos que poner la acción la idea pero la reacción siempre fallida siempre va a ser la violencia siempre va a ser la censura siempre va a ser... más dirigir la mirada hacia allí. Exactamente. Entonces, por ahí es por donde creo que va la historia, ¿no? Del plan didáctico al pueblo cubano que lleva 60 años sin saber qué cosa es democracia, qué cosa es... es un tema de educación ahí que es brutal. No, yo yo me conecté inmediatamente con el tema del archivo porque yo vine aquí a hacer un máster de archivo y como que le he cogido mucho cariño a eso, ¿no? Como revalorizar eso como dentro de un material más allá de lo inmediato que tiene. Y es una película 100% construida con material de archivo, ¿no? También darle a esa directa que a veces tú haces en condiciones límites, ¿sabes? Darle una dignidad también como un material cinematográfico. Claro, o sea, la razón de existir de un archivo es que sea releído de vez en cuando. O sea, mientras más sea releído, mejor, ¿no? La lectura en cuanto a recomponer a partir de eso un discurso, ¿no? O sea, cómo tú lo reorganizas y lo lees y armas ¡pum! un relato, ¿no? Lo otro que yo apunté que no habíamos hablado es que la diferencia de este momento con todos los anteriores es que en Cuba por fin hay internet y entonces gracias a eso es que se está generando esta cantidad de flujo de información porque si no se quedaría igual de soterrado, ¿no? En un circuito muy cerrado y no nos enteraríamos de nada de lo que pasa. O sea, eso es gracias a que existe internet y que cualquiera ahí en Cuba hace una directa y que chapú que la gente lo haga, ¿no? Y que ya somos expertos haciendo directas es impresionante. Pues me da la impresión de que todas esas directas que van cada vez son más fueron a raíz de también de todo lo que se generó en San Isidro por todo el mundo empezó a ver en Cuba un material filmado ahí mismo. Entonces todo el que se conectaba en Facebook veía esas directas y se dio cuenta del valor que tiene hacer una directa. Eso es tan importante en ese país que la gente tenga eso como arma y ese es el arma en la película el arma de todos ellos y de los que siguen siendo los que están ahí adentro de alguna manera eso es un arma muy potente.